Pero Miguel, usted recién hablaba de Zulay Rodríguez, ella ha denunciado aquí en otros medios de comunicación que hay intenciones por parte del gobierno de querer sacarla de la posible candidatura presidencial. Habla también de que se ha evidenciado ver presión hacia funcionarios para que este domingo lleven el voto a José Gabriel Carrizo. ¿Usted ha visto lo mismo? ¿Ha visto este tipo de mecanismos proceder de cara a la elección del domingo del PRD? Sí, sí me llama mucho la atención porque, mira, este caso por el que se pretende procesar a la diputada Rodríguez no es un caso de ahora. No fue hace un año ni hace dos años. Tiene por lo menos diez años corriendo. Y lo que me parece sintomático es que ahora se haya tomado la decisión en la Corte de llevar adelante el proceso, justo cuando ella decidió correr independiente. Entonces sí pienso que hay algo de manipulación política en el sistema judicial, que es algo de lo que debemos superar a partir del próximo gobierno. Pero, pero Miguel, lo mismo dijo Ricardo Martinelli en su discurso. Sí, claro. El caso del señor Martinelli yo creo que lo ha corrido con suerte. Ha corrido con suerte porque no se lo ha logrado condenar. En esta vuelta creo que va a ser diferente. Creo que sí lo van a sacar de carrera. Al principio tenía mis dudas, pero también pienso, fíjate, que va a depender de lo que ocurre este domingo. Y tú me preguntas, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que si Pedro Miguel González o Cristiano Adame derrotan a José Gabriel Carrizo, a lo mejor cambian la señal y prefieren entenderse con él. No sé si me estoy explicando. No. Es decir, hay una señal. Yo pienso que el señor Martinelli va a ser condenado en tiempo récord, en 30 días, que él va a apelar y le va a confirmar la sentencia. Y entonces va a intentar irse a la corte, donde un recurso de casación puede durar o demorar años y probablemente no se lo admitan. Y en ese sentido quedaría él con la sentencia ejecutoriada. Pero si el gobierno pierde la elección del 11 de junio, es probable que quisieran cambiar la señal. No sé si me explico. Sí, pero, o sea... Dejarlo correr, me refiero. Sí, o sea, obvio, obvio que ese sería un cambio. Porque yo pienso que es tan evidente, pero tan evidente, lo que ocurrió en ese caso, que no hay forma de que no lo condenen. Entonces lo condenan en primera instancia, apela, lo condenan en la segunda, se va a la corte y en lugar de ir a admitirle el recurso de casación, se lo admite. Y que den un limbo para que pueda correr. Entonces con eso usted admite que el Ejecutivo mete la mano en el judicial. No, no, por supuesto. Eso es algo, fíjate, que nosotros debemos revisar desde la propia Constitución. Yo creo que todas las instituciones de control, sea la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contraloría General, el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional también, que tiene su rol de fiscalización. Pero creo que todos deberían tener a la luz de la Constitución autonomía presupuestaria y financiera. Es algo por lo que nosotros hemos propugnado durante casi 20 años. Hice un intento en la reforma constitucional del 2004, que fue rechazado en la Asamblea. Pero creo que es algo que hay que hacer. Es la única forma que le des, como te diría, autonomía, un poco más de autonomía al sistema judicial y a las instituciones de control. Actualmente, la separación de poderes es un mito. Escenario uno, por ejemplo, por posibilidad, un triunfo de Carrizo el domingo. Escenario dos, un triunfo de Pedro Miguel y o de Crispiana Ame. En esos dos escenarios, o en alguno de esos dos escenarios, existe una posibilidad de comunicación entre Martínez y el PRD. Ah, no sabría decirte. Yo con él no tengo ninguna comunicación. Y habrá gente... Bueno, el presidente Cortizo fue compañero de él. Cuando fue legislador la primera vez por solidaridad, Martínez Lía era el director de la Caja del Seguro Social por ese mismo partido. O sea, ellos eran incluso parte de la Directiva Nacional del Partido. Tienen una amistad de muchos años. Lógicamente, no le conviene al proyecto político que ellos impulsan que el señor Martínez le pueda correr, por lo que todos sabemos, ¿no? Es que hay... Pero si se da el triunfo, o sea, si el gobierno es derrotado este domingo, creo que es posible. Entonces va a ser todo un suceso. Gracias. Gracias. Gracias.